Muy buenas tardes, saludos, como ven estamos en el Palmar, estamos en el estadio del Atlético Sanluqueño, uno de los rivales del decano del fútbol español en la presente temporada en el grupo cuarto de segunda división B, está a punto de arrancar la segunda jornada de liga para el decano del fútbol español que hoy va a vestir de dorado, ahí están viendo ya a los dos equipos saltando al terreno de juego y ya tenemos las alineaciones, ya obran en nuestro poder en el día de hoy, tarde calurosísima en este domingo 4 de septiembre en tierras caditanas, prácticamente en toda España está haciendo calor, lógicamente Sanlúcar de Barrameda no es una excepción, así que mucho calor y terreno de juego, ojo, hay que estar muy pendiente del campo porque no está en buenas condiciones, ahí estamos viendo imágenes ya de los jugadores recreativistas que hoy van a vestir con la segunda indumentaria con la camiseta dorada, mientras que el sanluqueño va a vestir con sus colores habituales blanco y verde, con calzón blanco y medias verdes, por lo tanto al actuar como local. El Atlético Sanluqueño que va a jugar en el día de hoy frente al recreativo de Huelva con Pedro Bajo Palos, Iglesias, Marcelo, Dani y Muñoz en defensa, Sana y del Moral como doble pivote, Carri, Borja, cuidado con este futbolista y sobre todo con Carri que es muy peligroso, Carlos García que ha estado en la órbita este verano del conjunto recreativista y como 9 a Maui. Así que este es el 11 que ha colocado Juanito, el ex técnico del San Roque de Lepe, lo conocemos bien y él conoce también al recreativo de Huelva porque se enfrentó la pasada campaña en varias ocasiones, recordemos un Juanito que está muy cerca de su tierra, el ex gaditano, aunque prácticamente toda su trayectoria deportiva estuvo en el Real Betis Balompié, posteriormente en el Atlético de Madrid y también en la selección española. Es lo que nos interesa, el recreativo de Huelva va a jugar en el día de hoy con Rubén Galvez bajo palo, línea de 4 en defensa con Mario Marín, José Alonso, Manolo Bonaque y Javi Cantero. Jesús Vázquez que estamos viendo ahí al capitán en el sorteo de campo como pivote por delante de esa línea de 4 en el centro del campo. Antonio Núñez por la derecha, Fran Machado, uno de los últimos fichajes, el gaditano, el ex del Cádiz por la izquierda. Dani Molina y Rafa de Vicente que va a más en el doble pivote y arriba como referencia en el día de hoy, Waldo. La verdad que a Waldo no le gusta jugar ahí, pero como el 9 no ha llegado, Alejandro Ceballos tiene que buscar la alternativa entre los jugadores que tenga disponible. El colegiado que lo estamos viendo ya de la contienda, Escudero Marín del castellano, del colegio castellano Manchego, el que va a dirigir este partido que está a punto de arrancar en el estadio del Palmar. Sincronizamos también, por lo tanto, nuestro cronómetro, el partido que va a arrancar el sorteo que lo ha ganado el recreativo de Huelva y que se va a poner ya en movimiento. Recordamos que entre una de las nuevas normativas ya no hay que sacar hacia adelante el balón como se hacía antiguamente, sino que se puede sacar, por lo tanto, no tiene que haber dos jugadores junto al balón. Está solo Waldo, se puede lanzar hacia campo propio y es lo que va a hacer el delantero recreativista. Hoy el recreo no viste de blanco y azul como suele ser habitual con su indumentaria habitual el Atlético Sanluqueño, sí, blanco y verde. El recreo de Dorado. Se está demorando un poquito ahí porque parecía que había algún que otro problema, pero afortunadamente ya esto es solucionado. Unos 300 aficionados del recreativo de Huelva, los que se han desplazado en el día de hoy. Se sigue demorando el partido. Unos 300 aficionados del recreativo de Huelva, los que se han desplazado hacia el Palmar, por encima del millar de aficionados, los que se están dando cita esta tarde en el estadio Sanluqueño. Recordemos, Sanlúcar de Barrameda, es un pueblo importante, pero no deja de ser una localidad. Y estamos viendo a los aficionados del conjunto recreativista colocados ahí. Tanto los aficionados del recreativo, del decano del fútbol español, como los aficionados del Atlético Sanluqueño, que lo vemos ahí tras la portería de Rubén Galvez. Y ahora sí arranca ya el partido, lo señalaba. El colegiado Escudero Marín ha tocado ya la pelota. En este caso el recreativo de Huelva. Cuidado ahí Antonio Núñez, que se ha llevado un golpe. Sigue el juego. Intenta ya el Atlético Sanluqueño irse en velocidad. Que bien se ha cruzado Manolo Bonac, que pone el cuerpo. Le hacía falta ahora el 9 del conjunto sanluqueño y por lo tanto balón favorable para el conjunto recreativista. Primer minuto de juego. Ya ha llegado la primera, más que aproximación, ocasión de peligro en este caso para el decano del fútbol español. Pero ganaba en velocidad en este caso Maui a José Alonso. Bien se cruzó Manolo Bonac y ojo porque Antonio Núñez empieza trastabillado, empieza con problemas. El partido ha recibido ahí un golpe. El veterano jugador recreativista en el salto sacaba normalmente como suele sacar habitualmente el decano del fútbol español. Jugada ensayada, balón atrás. Busca bien a Rafa de Vicente, bien a Jesús Vázquez y apertura buscando siempre la peinada de Antonio Núñez. Pero más que llevarse peinada se está echando las manos a la mandíbula y también a la nariz. Ha recibido un golpe ahí el bueno de Antonio Núñez. Vamos a ver si se puede recuperar. Está recibiendo también los ánimos de Waldo del canterano pero ha quedado un poco aturdido. Vamos a ver si se puede recuperar el veterano jugador recreativista. Se pone ya en juego la pelota. Estamos en el minuto uno y medio de partido. Rubén Galvez, el que golpea ya con pierna derecha. Buscando a compañeros. Balón arriba. De nuevo ahora el que intentaba bajar esa bola era Waldo. El despeja ya la defensa del Atlético Sanluqueño. Se va al suelo. José Alonso dice que no había hecho absolutamente nada pero el colegiado al final señala falta. Recordamos el Sanluqueño con Pedro bajo palos, Iglesia, Marcelo, Dani y Muñoz en defensa. El jugador de color sana y del moral junto con Carri y Borja en el centro del campo. Carlos García y Maui. Un Carlos García que estuvo el recreativo de Huelva detrás de él. Al final se lo ha llevado el Atlético Sanluqueño. Pone ya la pelota en movimiento. Muñoz intentando buscar a contrario. Tiene que despejar y quitarse el esférico de en medio. Mario Marín intentaba peinar esa bola rafa de Vicente. No la pudo controlar y por lo tanto balón favorable en este caso ya para el conjunto gaditano. El equipo de Juanito que está en la mitad de la tabla. El recre sumó un punto el pasado fin de semana ante el Jaén. Aunque ahora mismo prácticamente es circunstancial en la posición en la que esté uno u otro equipo. Porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Ataca ya el Atlético Sanluqueño. Se intentaba ir de dos jugadores. A punto estaba de crear las complicaciones ahí del moral. Pero tapó muy bien Javi Cantero. Se va ya en velocidad. Dani Molina. Dani Molina el que intentaba buscar el terreno de juego. Sobre todo aquí en la zona de banda. Está muy pero que muy mal. Sana el que la para ya con el pecho para Iglesias. Inglesias intentaba coordinarse con Carri con otro de los compañeros. Al final el balón es favorable para el decano del fútbol español. Javi Cantero el que pone la pelota ya en movimiento. Estamos en el 13 juego en el estadio del Palmar. Segunda jornada de liga. Tercera mejor dicho. Tercera jornada de liga. Segunda salida de esta temporada para el conjunto recreativista. Recordemos perdimos tres a uno en Marbella en el debut liguero. El pasado fin de semana empate a cero ante el Jaén. Y esta es la tercera jornada de liga en la que se está disputando entre el Atlético Sanluqueño y el decano del fútbol español. El recreativo de vuelo. A Mario Marín el que toca ya el esférico para Rafa de Vicente. Un chaval que va a ir a más. Ojo con Rafa de Vicente porque pide el valor. Lo ven una y otra vez. Busca, busca, busca. Y este futbolista si sobre todo gana en confianza se lo va a poner complicado al resto de jugadores. Pérdida ahí de Jesús Vázquez. Cuidado con la contra que quiere montar ya el Atlético Sanluqueño. Balón dividido. Nada, pero fácil para la defensa recreativista. Tenía que meter la cabeza Javi Cantero. Había libre indirecto porque había juego peligroso por parte del jugador del conjunto gaditano. En este caso del Moral, el que elevó, o el nuevo, el nuevo mejor dicho, Maui, el que elevó demasiado la pierna ante la aproximación del lateral zurdo del conjunto recreativista. Por lo tanto, balón favorable para el decano del fútbol español. Rubén Galvez patea ya la pelota con pierna derecha. Balón arriba. Busca de nuevo a Antonio Núñez que afortunadamente parece que se ha recuperado el veterano jugador recreativista. Va de nuevo de cabeza y al final a Antonio Núñez es el que ha tocado el último en cuestión. Antonio Núñez hablaba con el colegiado con escudero Marín. Le pedía falta, sobre todo a Antonio Núñez. Y el que le ha pitado falta es al propio Antonio. Antonio le decía que en la primera jugada le habían lanzado el codo a él, que porque ahora sí señala la falta en contra del conjunto recreativista. Pone la pelota ya en movimiento. Iglesias por parte del Atlético Sanluqueño. Ese balón dividido. Bien Javi Cantero, el chaval. El lateral zurdo. Balón arriba. Lo peleaba Sana. Dani Molina. La toca ya para Waldo. Waldo le intentaba peinar, pero Iglesias estuvo más acertado y corta ya del Moral. Del Moral para Iglesias. Iglesias para Sana. El jugador de color. Apertura por banda izquierda. Buscando ya a Muñoz. Que bien se le ha ido Muñoz a Mario Marín. Buena, buena, buena la llegada y buena la ayuda también de Antonio Núñez, pero no tiene el balón el recreativo de Huelva. Vuelve a perderlo por mediación. Ahora lo vuelve a recuperar. Está dividido, ¿eh? Está demasiado feo el partido en estos primeros compases. Cinco minutos de juego. Recuerden, en el palmar 0 a 0. Están viendo el electrónico ahí entre el Atlético Sanluqueño y el recreativo de Huelva. Vuelve a cortar ahora al conjunto recreativista. Qué mal está el campo en esa zona. Javi Cantero, el que se quitaba el esférico de en medio en la zona muy pegada a los banquillos. Estamos viendo tanto a Juanito dando instrucciones de negro a sus jugadores, como a Alejandro Ceballos, que está de blanco el técnico recreativista. Quiere ponerle ya la pelota en movimiento. Iglesias para buscando a compañeros. Se le mueve arriba. Carri también se le mueve Maui. Carlos García peinaba el propio Maui, pero balón favorable para el decano del fútbol español, Mario Maringe. Golpea ya con pierna derecha arriba. Antonio Núñez intentaba controlar el esférico. Al final no lo pudo hacer y controla ya Dani, el que retrasa para Pedro, para su portero. Iglesias, el que tiene que intervenir. Bien, ahora la anticipación por parte de Javi Cantero, pero está muy trabado el partido en estos primeros compases. Nadie es capaz de echar el balón abajo. La peleaba en este caso ahora el propio Carlos García con Mario Maringe. Le golpeó en la espalda al jugador del Atlético Sanluqueño. Por lo tanto, bola ya para el decano del fútbol español. Minuto seis y medio de juego. José Alonso, el que empieza. Vamos a ver si tenemos un poquito de criterio para Mario Maringe. Ahora sorteamos de nuevo el balón dividido. Se tiene que tirar al suelo. Antonio Núñez no la controla. Tampoco Rafa de Vicente y Mario Maringe, el que tiene que meter en la pierna el balón favorable para el conjunto gaditano. De momento el recre no me está gustando. Hay que echar el balón abajo. Aunque hay que tener en cuenta también que juega un rival que hace mucha calor y que lógicamente el terreno de juego no está en buenas condiciones para poder rasear la bola. Pero está para los dos. Está mal. Sana el jugador de color. El que abre ya el esférico para Iglesias. Le está pidiendo la pelota del Moral. Cuidado, ahí puede haber peligro del Moral. Toca de nuevo para Iglesias. Iglesias se le movía ahí. Carlos García. Bien ha cortado el recreativo de vuelo por mediación de Jesús Vázquez. Pelota larga, 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 larga. La intentaba correr Waldo. Se cruzó muy bien Dani entre Dani y Marcelo. Los dos centrales del conjunto sanluqueño. El esférico favorable para el conjunto recreativista. Pero ahí puede estar una de las claves del partido. Que bien cortaba Jesús Vázquez. Metía balón en largo buscando ya la velocidad de Waldo y tuvo que intervenir en este caso la defensa del sanluqueño. Ojo que el partido está parado de nuevo. Vamos a ver por qué. Creo que es Antonio Núñez. Efectivamente, Antonio Núñez no puede. Ojo que sigue aturdido el veterano jugador recreativista. La verdad que para que Antonio Núñez esté en el terreno de juego tumbado ya le ha tenido que golpear fuerte el jugador del Atlético sanluqueño. Estamos por lo tanto partido parado. Ya se ha parado en dos ocasiones. Va a tener que prolongar en esta primera parte Escudero Marín. El colegiado castellano manchego está siendo asistido por Rodolfo Ortiz, el médico. Muchos años, casi tres décadas ya de médico como del club decano del fútbol español. Rodolfo Ortiz y también una de las fisioterapeutas. Esta es nueva en este caso esta temporada en el conjunto recreativista. Sigue aturdido. Vamos a ver si Antonio Núñez puede recuperarse. El colegiado escudero Marín le indica a Antonio Núñez que tiene que abandonar de momento momentáneamente el terreno de juego y vamos a ver porque de momento no puede seguir. Antonio Núñez, primer contratiempo para Alejandro Ceballos. Ya están empezando a realizar ejercicios de calentamiento algunos de los jugadores recreativistas. En el banquillo están hombres como Sedeño. Se encuentra también en este caso Antonio Domínguez, Ale Zambrano, sobre todo por la posición de Antonio Núñez. Uno de esos jugadores podría salir al terreno de juego. Está aturdido porque le está mirando a Rodolfo Ortiz los ojos. Sobre todo está algo conmocionado, está algo mareado, pero ya se ha puesto en juego de nuevo el esférico que la toca el recreativo de vuelo por mediación de Rafa de Vicente Apertura para Waldo. No llegaba Waldo. La verdad que demasiado largo ese balón. Rodolfo Ortiz está hablando también con Antonio, uno de los fisios, con el ATS. En este caso no sé si le van a dar alguna pastilla. Me imagino que sí, le van a dar alguna pastilla porque de momento no puede seguir. Antonio Núñez, vamos a ver si tiene que hacer el primer cambio forzado. El técnico recreativista Alejandro Ceballos que está esperando acontecimientos y finalmente se puede recuperar en este caso el bravo jugador recreativista. José Alonso se quitaba el balón de en medio ante la presión de Magui. La buscaba en este caso ahí Fran Machado. En el día de hoy una de las grandes novedades. Ha entrado por Diego Cortés, por Dieguiño. En este caso en el once recreativista en el Palmar. Mario Marín, el que la toca ya para Rafa de Vicente. Ahora estamos cojos en esa banda porque no está Antonio Núñez. Se quita el balón. El centro sin mucha convicción por parte de Rafa de Vicente. Y al final la bola que la ataja ya Pedro, el cancerbero del Atlético saluqueño. Ojo que el recre lleva ya casi dos minutos con un hombre menos en inferioridad porque sigue siendo atendido. Ahora entra ya en el terreno de juego Antonio Núñez. Vamos a ver porque se va a probar el veterano jugador recreativista. A ver si esa pastilla milagrosa lo puede recuperar. Corta de nuevo el recreativo de Huelva. Ay, pero había indecisión ahí entre Jesús Vázquez. Intentaba meter la pierna de nuevo Jesús Vázquez. Se quitó muy bien la presión del Moral. Javi Cantero tiene que meter la pierna. Bien el chaval. El lateral Zuro retrasa para Rubén. Rubén Galvez el que patea ya pierna derecha buscando de nuevo todos los balones arriba. Antonio Núñez no, que está conmocionado todavía. Lo que hace falta es que le vuelvan a dar un golpe en la cabeza. Señalaba el colegiado. Falta favorable para el conjunto recreativista en ese balón dividido que había ahí en la frontal de la defensa del decano del fútbol español. Bueno, ya han pasado ya 11 minutos y absolutamente no ha ocurrido nada en este partido, en esta tercera, en esta cuarta, en esta tercera, mejor dicho, tercera jornada de liga. El partido entre el Atlético Sanluqueño y el decano del fútbol español. Fran Machado, el que la baja con el pecho. Se intenta ir en velocidad haciendo un autopase. A punto estuvo de salir, le he dicho autopase. Y Marcelo, el que se quita el esférico de en medio, golpea con pierna derecha. Por lo tanto, balón favorable para el decano del fútbol español. Ahí vemos a Alejandro Ceballos, estando pendiente, sobre todo del estado de Antonio Núñez, si se recupera o no se recupera. Al final, el bravo jugador recreativista. Presiona ya Rafa de Vicente y además presionaba bien para Dani Molina. Metía la pierna del Moral el balón favorable de nuevo para el recre. En banda, está muy cerquita. Los banquillos, como ven, el estadio del Palmar hace muchos años jugó el recreativo de Huelva. Uno de los ascensos, precisamente cuando tenía que haber jugado ante el Jerez Deportivo, estaba sancionado el estadio de Chapín y jugó el recreativo de Huelva. Me acuerdo yo que estuvo también en dicho partido 0-0. Si mal no recuerdo, domingo a las 12 del mediodía y ya el terreno de juego estaba en muy malas condiciones. Aunque también era otra época, porque era invierno, había mucho barro, pero la zona de los banquillos lógicamente estaba, que era un auténtico barrizal. Y eso es lo que tiene este tipo de campo que no se termina de estar en buenas condiciones. Balón de nuevo en largo. Fran Machado para Waldo. Tenía que buscar ahí Sana. Y también en este caso Marcelo al corte. Marcelo y Dani, recuerden, los centrales. Muñoz e Iglesias los laterales por parte del conjunto sanluqueño. Javi Cantero, el que quiere poner la pelota ya en movimiento. Parece que el Recre, poquito a poco, está intentando echar el balón al piso. Corner, centro, mejor dicho, el que metía ya Javi Cantero para Rafa de Vicente. Se la está pidiendo ahí el balón. Mario Marín ya se la otorga de nuevo para Mario Marín. Le pega con la zurda. El balón no es bueno. Cuidado la contra. Cuidado, cuidado, cuidado. La contra que puede montar ya el atlético sanluqueño. Falta clarísima de Mario Marín, que le ha perdonado la amarilla. El colegiado escudero Marín se equivocó. El lateral diestro madrileño del conjunto recreativista derribó clarísimamente a Carlos García. Afortunadamente el colegiado se ha guardado la amarilla, pero lógicamente le ha cogido la matrícula al jugador recreativista. Balón arriba, el que golpea ya Pedro, el portero del conjunto local. Bien, Bonaque. Un auténtico seguro ahí en el centro de defensa para Javi Cantero. Había fuera de juego, creo que ha señalado el colegiado. Venía de acción antirreglamentaria Magui. En este caso el 9 del conjunto sanluqueño y balón de nuevo favorable para el recreativo. La tocan cortito ya Jesús Vázquez. Para Manolo Bonaque, entre onubenses anda el juego. Jesús Vázquez retrasa para Rubén. Sigue el esférico entre jugadores de Huelva. Otro más para el de Punto Ambría, José Alonso. Y es que el recreativo plagado de jugadores onubenses. Golpea arriba ya José Alonso, pero nada, muy fácil. El balón tiene que pasar por el medio. Tiene que buscar a tanto Rafa de Vicente, que es un futbolista que le gusta tener el esférico que se ofrece, que busca al resto de sus compañeros. Y también hay que aprovechar a Dani Molina, que está en estado de gracia. Y el chaval, de momento, hasta el mercado invernal, hasta que se abra de nuevo el mercado invernal, hay que aprovecharlo porque ha estado a punto de salir. El consejero delegado y el que firma, no por mucho tiempo, pero sigue siendo el consejero delegado del recreativo de Huelva, no creyó conveniente, no facilitó la salida de Dani Molina y, por lo tanto, el chaval ya está centrado en el decano del fútbol español y hay que aprovechar porque es un futbolista que va a ir a más, para mí, de superior categoría dentro de muy poquito. Ojalá sea en Huelva, ojalá sea con el recreativo, a ver si vemos en este caso a Dani Molina en la división de plata del fútbol español. Rubén Galvez, el que va a poner ya la pelota en movimiento, va a golpear con pierna derecha, buscando ya compañeros, vamos a ver si Núñez se recupera, Fran Machado ahora, el que la tocó con la pierna, de momento sigue Núñez, eso es buena noticia, Fran Machado ahora tocando, eso es lo que hay que hacer, Rafa de Vicente para Fran Machado, este para Mario Marín, se lo ofrece de nuevo, en este caso Rafa de Vicente, amaga, buen recorte de Rafa de Vicente, ya tiene delante a Carlos García, intentaba sacar el centro, pero eso es lo que hay que hacer, intentando tocar un poquito, abrir líneas y luego tirar de calidad, porque está claro que el once del recreativo de Huelva tiene más calidad que el del Atlético Sanluqueño. Rafa de Vicente, de nuevo para Mario Marín, se da media vuelta, a punto de caer, sigue con la presión de Del Moral, retrasa el juego para Jesús Vázquez, ahora sí, ahora sí, este sí es el recreativo que me gusta, Bona, que van de izquierda para Javi Cantero, ya mete el balón arriba, hay que tocar abajo, hombre, hay que tocar abajo, pero buscaba en velocidad al propio Antonio Núñez, se la deja ya para Dani Molina, Dani Molina la echa al pecho, Fran Machado para Dani Molina, tiene que meter la pierna, el chaval mete de nuevo la punterita, se la quitaba ya después del segundo sombrero, Iglesias, por lo tanto, ahora balón favorable para el decano del fútbol español, Javi Cantero, el que la tocaba para Fran Machado, intentaba meter el balón interior, pedían ellos fuera de juego, no señala nada el colegiado, el recre sigue con balón en peligro, ahora sí, fuera de juego de Dani Molina, la pedían anteriormente los jugadores, pero la jugada como el balón no iba para Dani Molina, que lo veo demasiado volcado aquí en banda izquierda, al final el colegiado de la contienda con su auxiliar Escudero Marín, el que ha señalado la acción antirreglamentaria en contra del decano del fútbol español, bueno pues ya estamos, ahí lo están viendo en el electrónico, minuto 16 de juego, no ha pasado nada, partido plano de momento, en el estadio del Palmar, entre el Atlético Sanluqueño y el recreativo de Huelva, balón arriba, la peina hacia atrás, cuidado que hay peligro, Jesús Vázquez se la quita de en medio, bueno, ¿a dónde vamos? De nuevo hacia atrás, Fran Machado para Manolo Monáquez, este le pone el temple, este le pone la categoría, bien Manolo Monáquez retrasando y quitándose la jugada de peligro, ahí está el frente onuba justo detrás de la portería de Rubén Galvez, muchos aficionados, muchísimos aficionados de Huelva, en torno a 300, 350 que han aprovechado el cortito desplazamiento, dentro de lo que cabe, aunque son casi 300 kilómetros, 300, 350 kilómetros, pero relativamente es un desplazamiento corto, balón arriba, intentaba cortar, intentaba buscar Antonio Núñez que se ha metido ahora más por dentro, parece que han modificado la posición, está Fran Machado más como punta, Antonio Núñez volcado en una banda igual de en otra, la versatilidad y sobre todo la velocidad de los jugadores, ahora Antonio Núñez le está pidiendo a Iglesias, al lateral derecho, ha señalado falta, sobre Antonio Núñez, le está diciendo a Antonio Núñez que a él le han dado fuerte, en la primera jugada que le han soltado el codo y que él lógicamente tiene también que protegerse, vamos a ver, habrá que tener cuidado sobre todo porque si se suelta un codo más de la cuenta el colegiado puede sacar más que amarilla, así que Antonio Núñez es más que ducho, veteranísimo en este tipo de líderes, en este tipo de encuentros, pero hay que tener cuidado. Bueno, falta en contra del Recre, la golpea ya, Pedro, balón arriba, fácil, vamos a ver, el balón dividido se la tiene que quitar de en medio, Mario Marín, patea ya con pierna derecha, la pelota se pierde por línea de banda y por lo tanto sigue corriendo el electrónico y no pasa absolutamente nada. Muñoz, qué bueno el corte ahora de Jesús Vaz, qué buena la anticipación para Fran Machado, puede haber ocasión de peligro, Fran Machado, apertura para Dani Molina, ya se le está moviendo aquí en banda, bien Dani Molina, Javi Cantero para Fran Machado, sigue, falta, falta, no la señala el colegiado, no señaló, falta, qué buena pared hacían ahí Dani Molina con Fran Machado, el colegiado no señala falta y cuidado que va la contra del conjunto del Atlético Sanluqueño, bueno, buen recorte y sobre todo buena llegada en defensa de Waldo, el colegiado señala que el balón de momento escudero marín está dejando mucho contacto, para mí había falta sobre Fran Machado, sobre el debutante del decano del fútbol español en el día de hoy, sigue dando instrucciones ahí Alejandro Ceballos, el dorsal número 11 del conjunto recreativista que está atendido, ahora se acerca el colegiado y también va a hablar con él Antonio Núñez, le está pidiendo explicaciones que cuándo va a pitar una falta, favorable para el conjunto recreativista, la verdad que todavía no ha pitado ni una, joven el árbitro, el castellano manchego, escudero marín, pero está dejando mucho contacto y el contacto es bueno porque lógicamente esto no es baloncesto, no hay que pitar todo tipo de contacto pero cuando hay falta y cuando un jugador llega tarde el balón hay que señalar la falta, como no ha hecho en esta ocasión el colegiado en el palmar, escudero marín, bueno, se recupera Fran Machado, balón para Dani Molina, apertura de Dani Molina, retrasa el juego ya para Manolo Bona que como central zurdo le pone un poquito de criterio, Manolo Bona que para Mario Marín, banda derecha, Mario Marín buscando ahí a Rafa de Vicente, no lo ha encontrado en esta ocasión, corta ya sana, sana para Muñoz, Muñoz el que quiere retrasar el juego, al final mete entre líneas para Mauis, cortito, cortito, este atlético sanluqueño no termina de tener el balón y cuando da dos, tres pases enseguida la pierde, balón favorable para el recreativo le señalaban ahí, falta el atlético sanluqueño en la presión sobre Mario Marín, la pone en juego ya rápidamente Jesús Vázquez para Manolo Bona que, Manolo Bona que van de izquierda para en el carril del ocho, ahí está cambio de orientación perfecto de Dani Molina sobre Fran Machado, Fran Machado se intenta ir, era Waldo, Waldo el que la mete con la zurda, balón segundo, palo, ahí a punto ha estado ahí de engancharla pero había fuera de juego, a punto estuvo de engancharla y lo hizo además Antonio Núñez pero ya estaba la jugada invalidada, bueno la primera ocasión de peligro en el minuto 20 de juego llega por fin, al menos una aproximación no ha sido entre los tres palos y además la jugada estaba anulada por posición antirreglamentaria de Antonio Núñez, un Antonio Núñez que se ha colocado ahora más como 9, Waldo no termina de encontrarse para nada cómodo como 9, el chaval desborda mucho más y yo creo que funciona mucho más como interior zurdo que como interior derecho pero como no termina de llegar el 9 recordamos que Iván Aguilar tiene una gran oferta del Recreativo de Huelva pero también está el Mérida y él está esperando alguna que otra oferta, alguna posibilidad de segunda división o del fútbol extranjero pero se le va a acabar el cupo, se le va a acabar el tiempo porque el Recre no lo va a esperar mucho más, ha cortado de nuevo Jesús Vázquez que está muy bien en el corte, metía balón en largo buscando de nuevo a Waldo, se tuvo que tirar al suelo ahí Marcelo, el balón favorable para el conjunto recreativista, poquito a poquito está yendo a más el decano del fútbol español, entró demasiado dubitativo el conjunto recreativista pero con el paso de los minutos el encuentro se le está poniendo un poquito más de cara, el Atlético Sanluqueño todavía ni ha llegado con peligro sobre la portería de Rubén Galvez que está siendo un mero espectador del encuentro, de momento tampoco hemos probado a Pedro, al cancerbrero del Sanluqueño pero si es cierto que con esa llegada de Antonio Núñez y un poquito que estamos empezando a llegar en zona de tres cuartos lo cierto es que el Recreativo de Huelva al menos está empezando a tener un mayor dominio Fran Machado, el que intentaba sacar el corre, no lo consiguió al final, se quita el balón de en medio, Carlos García, Maui, el 9, la referencia al que la peinaba, Manolo Bonacchi apertura en banda para Dani Molina, le señalan fuera de juego, no, dice el colegiado, si al final había fuera de juego, se quejaba ahí Dani Molina, yo lo veía demasiado solo, lo peinaba bien el chaval, el canterano del decano del fútbol español, pide explicaciones ahí porque a su entender no había posición antirreglamentaria, tienen que tener cuidado, los jugadores de ataque, porque ya han entrado en varios fuera de juego, anteriormente Antonio Núñez ahora Dani Molina, también en el primer cuarto de hora, Waldo, hay que estar bien posicionado hay que saber sobre todo estar en el momento justo para poder realizar el desmarque, minuto 22 de juego, sigue el mismo marcador, 0 a 0, el Recreativo bien en defensa, no ha pasado ni un solo apuro, pero en ataque tiene que hacer un poquito más, falta ese 9, será Iván Aguilar, será otro 9, está sonando coro, están sonando otra serie de jugadores, la verdad que Coromina tiene una calidad impresionante, pero es un futbolista ya que tiene sus añitos, que es veterano, pero la calidad nunca se pierde, ahora Mario Marín, cuidado, puede haber peligro sobre Carlos García, que buen recorte lo ha hecho, pero la jugada estaba invalidada, que buen recorte le hacía ahí Carlos García a Mario Marín o Borja, creo que era precisamente Borja a Mario Marín, pero la jugada estaba invalidada, ataca el Recreativo por mediación de Dani Molina, buen centrito de Dani Molina, a punto estaba en esa diagonal de llegar a Antonio Núñez, bueno, otra más, poquito a poquito, estamos llegando, vamos a ver si llega una ocasión de peligro más clara para el decano del fútbol español, pone el balón en movimiento ya, Pedro para Iglesia, golpea arriba Iglesia, bien fácil, Javi Cantero para Jesús Vázquez, bien el Recre, retrasa la bola ya para José Alonso, José Alonso que se quita de complicaciones, retrasa también para Rubén Galvez, bien, me gusta, el balón raseado, abajo, aunque el campo no deja mucho, pero hay que demostrar la calidad, Mario Marín se le movía ya a Rafa de Vicente, el balón arriba, peinaba Antonio Núñez, bien para Rafa de Vicente, ahora ahí estuvo sana, muy certero, cortó la pelota, Jesús Vázquez balón largo, buscando ya para Dani Molina, largo, 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 pero bueno, me está gustando, conforme va pasando el partido, estamos ya en el 24 de juego, el Recre cada vez empieza a tener más protagonismo, empieza a pedir más la bola, los jugadores importantes y estamos, minutos 24 de juego, 0 a 0 en el marcador entre el Atlético Sanluqueño y el Recreativo de Huelva, están empezando a aparecer jugadores importantes como Rafa de Vicente, como el propio Jesús Vázquez, Fran Machado, que es un futbolista técnico lógicamente, Dani Molina y los jugadores de ataque, Waldo Antonio Núñez y por lo tanto poco a poco el Recre se está empezando a meter en el partido y me está gustando, porque está demostrando que es mejor que el Atlético Sanluqueño en cuanto a calidad, bien el stopper, bien Jesús Vázquez, una vez más, eso lo hace a las mil maravillas, el veterano jugador 36 tacos y a ver quién le puede físicamente al vuelo de Jesús Vázquez, balón en banda, lo quiere poner ya en movimiento, Muñoz, el balón arriba, buscando a Magui, le está presionando José Alonso, sin falta, sin falta, sin falta dentro del área, cuidado allí puede haber peligro, el golpeo, menos mal, que se le fue arriba a Iglesia, bueno ya han tenido una ellos, ya han tenido arriba una ellos, el balón retrasado en la frontal del área, no había absolutamente nadie ahí del Recre y Muñoz golpeó con todo a placer, pero afortunadamente envió desviado, que bien se lo están pasando los aficionados del Frente Onuba, justo al lado, de la portería a la derecha de Rubén Gálvez, ahí están los aficionados del decano del fútbol español y también muchos en la zona de fondo que estamos viendo, amaga la primera, Rubén Gálvez, está buscando ya compañeros, Jesús Vázquez está dando instrucciones, no sé qué es lo que pasa, al final tiene que golpear ya Rubén Gálvez arriba, eso regalar la bola, hombre, vamos a echar el balón abajo, ahora Jesús Vázquez mete de nuevo la pierna, el jugador recreativista, Dani Molina al suelo, lo que digo, lo vuelvo a mantener, el árbitro deja mucho contacto, tiene que verlo muy pero que muy claro para no señalar falta ahora Dani, ese Rafa de Vicente, no Dani Molina, Dani Molina lo tenemos aquí pegadito, en banda izquierda Dani Molina le está dando instrucciones a Rubén, está diciendo que la vuelque a la banda de Antonio Núñez o que si no que la vuelque a la suya, ahí le estaba dando las indicaciones, el saque de Rubén no fue bueno y no hay que soltear el balón, si no lo vemos claro, pues balón abajo, hombre, balón a los centrales que están abiertos, Jesús Vázquez también que estaba en la frontal del área y hay que empezar a jugar, lo cierto que eso lo hace y muy bien el Barça, valgan las comparaciones pero el recreativo tiene jugadores de calidad que puede sacar el balón, Fran Machado el que golpea arriba, tiene que recular ya la defensa del conjunto sanluqueño, en este caso Dani el que retrasa, buena la presión ahí de Waldo, el balón cortado ya para Jesús Vázquez, Jesús Vázquez tiene que poner el cuerpo, Rafa de Vicente, sana metía la pierna, se la ¿de quién? Falta de Rafa de Vicente creo, amarilla Rafa de Vicente, amarilla Rafa de Vicente que es la primera que hace porque entendió el colegiado que dejó la plancha sobre sana, llegó tarde pero no me gusta el árbitro desde luego porque los jugadores del sanluqueño también han llegado tarde en alguna que otra ocasión la falta anteriormente sobre Fran Machado y no señaló absolutamente nada, le dice Rafa de Vicente que es la primera falta que hace en el partido, bueno estamos llegando a la media hora de juego y de momento sigue el 0 a 0 en el marcador pero ya tenemos apuntada ahí la primera cartulina amarilla, corta el recreativo de Huelva, buena que esta puede ser buena, balón favorable para el recre, mete el balón, que pelota para Waldo, va Waldo a punto estado, que pelón, que balón le metía ahí Fran Machado para Waldo, minuto 27 casi 28 de juego y esta ha sido, esta sí que la ocasión más clara con la zurda, no definió bien el canterano del conjunto recreativista, la cortó como siempre Jesús Vázquez, pelota para Antonio Núñez, apertura banda derecha, para Fran Machado, que bueno el centro, rasito al segundo palo de Fran Machado y solo, solo, solito, solo Waldo con la izquierda, cierto es que no le ha venido a la pierna buena pero no ha sido capaz de sortear en este caso al cancerbero sanluqueño a Pedro, bueno el recre ya ha llegado y esta vez sí muy clara sobre la portería de Pedro, estamos casi en la media hora de juego, balón para Waldo, Waldo ante la presión ahí del sanluqueño, se la quita de en medio Iglesia, golpea arriba, balón el que intentaba Marcelo, ahora la contra va a ser para ellos, cuidado puede haber peligro, Javi Cantero, Javi Cantero el que la toca ya para Carlos García, Carlos García se intenta ir en velocidad, le está presionando ya Jesús Vázquez, también Manolo Bonaque, intenta irse en velocidad, Muñoz, hay que taparle, hay que tapar, hay que tapar a ese jugador, le metía la pierna a los justitos, bien el recre, bien el recre ahora, porque lo estaba pasando mal, estaba entrando ya demasiado, Iglesias, sana, el jugador de color se intenta ir de varios contrarios, ahí no hay falta en la que, si hay falta es de sana y eso es amarilla, ahora el que llegó tarde es sana, el colegiado señala falta y vamos a ver si le muestra la cartulina amarilla, está el jugador del recreativo de nueva, creo que es Jesús Vázquez, me parece que es Jesús Vázquez el que está atendido sobre el terreno de juego, si la ha mostrado ante amarilla, Rafa de Vicente se la tiene que mostrar, eso es, al final, bueno, por lo menos, sigue el mismo criterio, el colegiado de la contienda llegó tarde, Rafa de Vicente y vio cartulina amarilla, ahora el que ha llegado tarde es sana, el jugador de color sobre Jesús Vázquez, afortunadamente el capitán recreativista se ha recuperado, tan solo ha quedado en una falta y nada más, pero cartulina amarilla, por lo tanto, para sana, sana por parte del Atlético Sanluqueño, Rafa de Vicente, el que la ve también por parte del decano del fútbol español, ahora sí, se cumple la media hora de juego, de momento cero a cero, pero el recre ya empieza a dar signos de irse arriba, de crear las complicaciones, que me alegro que Antonio Núñez, que quedó conmocionado, quedó un poquito aturdido en los primeros minutos, ya se ha podido recuperar la fallo ahí de Manolo Bonaque, le hacía de nuevo la cobertura a José Alonso, aplaude ahí la afición recreativista, el fallo de Manolo Bonaque, no pasa absolutamente nada, hay que colocarse, hay que situarse y Bonaque que está en todos los cortes, muy bien, el canterano, otro más del conjunto recreativista, pone ya la pelota en movimiento, quiere meterla en largo, Muñoz, se le mueven los compañeros, al final para Magui, la para con el pecho, Magui ni ha aparecido, el 9 de ellos, Frank Machado, ahora se quitó el balón de en medio porque no terminó de encontrar a Waldo, que se ha vuelto a colocar de nuevo como 9, el esférico para Carlos García, cuidado que este jugador tiene peligro, Carlos García, metía balón en profundidad, menos mal que el control no fue bueno, la pelota favorable para el recre, favorable para Rubén Galvez, que recoge el balón de los aficionados del decalo del fútbol español, ahí estamos viendo a los aficionados del frente nube, de la grada de animación muy cerquita, ahora mismo de la portería del recreativo de Huelva, muy poquita seguridad, la verdad que no hay ningún tipo de incidente y eso es lo importante, que no haya incidente y que los aficionados vayan a lo que tienen que ir, a animar, a pasárselo bien y ojalá a disfrutar con la victoria del recreativo de Huelva, la que podría ser la primera de la temporada, Dani Molina se intenta ir en velocidad sobre Iglesia, ahora le puso muy bien el cuerpo, Iglesia la toca ya, en este caso para Carri, Carri, el que tocaba el esférico para Sana, Sana, apertura, no va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, sí llegó Muñoz, se le tiró al suelo a Antonio Núñez y el balón es para el recre, pues no, pues no se lo da al recre, se lo da al Atlético Sanluqueño, Muñoz para Borja, Borja, el disparo de Borja no salió bien, la toca de nuevo para Muñoz, se intenta ir de Mario Marín, bien, rápido Mario Marín, se fue al suelo y le cortó esa pelota a Muñoz que la va a poner ya en movimiento, concretamente era a Borja, el dorsal número 11, empieza a entrar también el Atlético Sanluqueño, bueno, afortunadamente se empieza a animar un poquito el partido, porque vayos 20 minutos absurdos que hemos tenido, 20 minutos bastante feos, Fran Machado, bien, el cuero al suelo para Mario Marín, intenta buscar a compañero, vamos a ver si la puede echar, que bien el recortito de Rafa de Vicente, calidad de Rafa de Vicente, ahora muy presionado, bien Rafa de Vicente, se vuelve a ir y le ha señalado falta al colegiado, pero no le dejó la ley de la ventaja, qué calidad tiene este chaval, que va a ir a más a lo largo de la temporada, el esférico ya, que lo pone en movimiento, el recreativo de Huelva por mediación de Manolo Bonaque, cuidado con esos pases, le presionaba Maui, sigue el 0-0 en el marcador, no se mueve, estamos ya en el 32-33 de juego, nuevo sombrerito ahí de Rafa de Vicente, esta vez no fue bueno, la corta ya por mediación de Borja, tiene que presionar, hay que apretar, hay que apretar, hay que apretar, Fran Machado al suelo, el árbitro no pita nada ahora, para mí había falta, para mí había falta, pero vuelvo a reiterarme que este árbitro está dejando mucho contacto, toca ya el recreo, por mediación de José Alonso, José Alonso, apertura, van de izquierda para Manolo Bonaque, vuelta a empezar, vamos a ver, baja, controlar un poquito ahí Dani Molina, dásela ahí, eso es, a Dani Molina, empezamos, empezamos, Dani Molina, ahora mal, Dani, el balón de Dani no fue bueno, bajó el chaval a intentar empezar el ataque recreativista, pero no lo terminó de golpear bien y por lo tanto la pelota se fue por línea de banda, toca ya el Atlético Sanluqueño, balón interior, buscaba en este caso a Borja, la pelota no era buena, despejó bien la zaga recreativista, Muñoz, el que quiere ponerla ya en movimiento, el esférico arriba, intenta buscar a compañeros, nada, fácil, 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 este Sanluqueño es blandito, este Atlético Sanluqueño es blandito, sigue sin llegar sobre la portería de un Rubén, que sigue siendo un mero espectador del partido, estamos ya en el 34 de juego y ni una sola vez ha tirado el Atlético Sanluqueño entre los tres palos, el recre sí, ese disparo de Gualdo, certero, pero no estuvo en este caso todo lo fino que hubiera deseado el chaval, el extremeño, pero canterano del conjunto recreativista porque se la sacó Pedro con el pie, va a golpear ya con pierna derecha, Rubén Galvez, el cancerbero recreativista, poco a poco el recre va más, peina esa pelota, Dani Molina, se la quita de en medio ahora Marcelo, el esférico, el stopper, el de siempre, Jesús Vázquez, vuelve a tocarla, buen pase, buen pase, buen pase, ese balón no se ha ido para Gualdo, ahí sí puede hacer peligro, Gualdo, se le tiró al suelo, Marcelo, y ahí es donde hace mucho más peligro en este caso, Gualdo en banda izquierda que como nueve, Javi Cantero, el centro raso no fue bueno, se la quita de en medio el Atlético Sanluqueño, Maui es un amigo con Manolo Bonaque, que se le está yendo una y otra vez, en este caso se le está anticipando, balón para Dani Molina, Gualdo, qué bueno el recorte de Gualdo, lo sigue intentando Gualdo, la pared no sale ahí con Fran Machado, al menos lo sigue intentando el recreativo de vuelo, vamos a ver si sale una de esas, José Alonso al corte, Javi Cantero el que la peleaba, sana, la presionaba ahí muy bien, Rafa de Vicente se va a sana, cuidado Rafa de Vicente, cuidadito Rafa de Vicente, pero esa falta tampoco, ni mucho menos amarilla, esa falta la estaba peleando sana con Rafa de Vicente, los dos jugadores son los dos únicos, curiosamente, los dos medio centros que tienen cartulina amarilla, hasta el momento estamos en el 35 de juego, se le acercaba ahí Iglesia, diciéndole al colegiado que por qué no le ha sacado la segunda amarilla, lógicamente ellos intentan presionar, ellos intentan coaccionar al colegiado, Juanito dando instrucciones, el árbitro le ha dicho que ahí no pasaba nada, que eso era falta y punto, y no hay más que hablar, así que balón para el Atlético Sanluqueño, vamos a ver por qué a balón parado podrían hacer algún tipo de peligro, ya que no lo han hecho para nada a balón corrido, le está indicando Iglesias que Dani Molina está demasiado cerca, Dani Molina le dice que está a la distancia reglamentaria, el árbitro le dice que patee el esférico, balón arriba bien la saca, la defensa recreativista, se queda a media salida ahí Rubén, balón a corren, no, lo va a evitar Jesús Vázquez que se quita la pelota de en medio, el stopper y balón favorable para el Atlético Sanluqueño, aquí en la zona de tribuna donde nos encontramos, el balón favorable ya para el Atlético Sanluqueño, buena entrada en el Palmar, yo creo que más de 2.000 personas las que se están dando cita, buena anticipación ahí de Manolo Bonac, que Manolo Bonac una y otra vez puede con Magui, muy bien Manolo Bonac en la anticipación sensacional, el central zurdo del conjunto recreativista, pide la bola ya Jesús Vázquez también la pide Rubén Galvez, bien el recre, en defensa no ha pasado ni un solo apuro, lo está haciendo todo bien, nos falta un poquito arriba, nos falta llegar, nos falta triangular alguna que otra jugada, pone la pelota ya en movimiento, Jesús Vázquez se la devuelve, Rubén Galvez rasea el cuero, eso es el balón abajo, aunque el campo está muy mal, pero el balón dentro de lo posible hay que intentar echarlo abajo, ahora buscar ya el largo, José Alonso a Núñez, pero eso ya es sortear el balón, eso es mucho más fácil para los defensas, la corta la recupera de nuevo Antonio Núñez, vamos a ver Antonio, 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 Antonio para Waldo, no hizo bueno el control Waldo, sana, aguanta la primera, cuidado Waldo, cuidado, 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 tocó balón, tocó balón, el colegiado dice que siga, cuidado la ocasión de peligro, y ahora Mario Marín el que retrasa la pelota, la perdió Waldo, pero afortunadamente la recuperó en esa jugada de ataque que hacía ya el Atlético Sanluqueño, Jesús Vázquez, apertura para José Alonso, no hay que lanzar siempre arriba, que eso es regalo para los demás, que bien la peinada ahora Antonio Núñez para Rafa de Vicente, vamos el recre que va de nuevo, la pelota atrás, intenta enganchar jugada, Rafa de Vicente para Antonio Núñez, quiere poner el centro, bueno el campo, bueno, 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 eso es un patatal, eso no es un campo, Antonio Núñez, mira el terreno de juego, el balón como un conejo, le ha saltado por encima y amarilla a Waldo, le ha sacado amarilla a Waldo, no me gusta el árbitro, no me gusta nada el árbitro, porque tocó el balón Waldo, en ese ataque anteriormente de Sana, ha esperado el árbitro, que la pelota se fuera por línea de banda, y al final le muestra cartulina amarilla para Waldo, ya la vio anteriormente Rafa de Vicente, y por parte del Atlético Sanluqueño Sana, el dorsal número 6, que lo están viendo, el jugador de color, mete la pierna ahí, el recreativo devuelve a Dani Molina, la intentaba echar abajo, la cortaba a Sana, el que la busca ahora es Maui, bien en el corte, el de siempre, Manolo Molaque, un seguro, en el centro de defensa recreativista, toca del moral, del moral de nuevo, buscando a Maui, bien Javi Cantero, bien el chaval, vaya golpe que se ha llevado ahí Maui, pero totalmente involuntario, porque no había visto, que llegaba de cara Javi Cantero, no sé si se va a parar el juego, ellos de momento no lo paran, bueno, el campo está horrible, en la zona de banda, el campo está absolutamente horrible, Maui afortunadamente se ha podido recuperar, cuidado ahí Iglesias, intenta meter el centro, el balón lo atajó ya Rubén, que al menos toca ya, una bola con cierto peligro, sobre su portería, el cancerbero recreativista, bueno, nos quedan cinco minutitos, para llegar al descanso, más la prolongación, recordamos que en los primeros compases del partido, en dos ocasiones tuvo que ser asistido, dentro del terreno de juego Antonio Núñez, porque recibió un codazo, quedó aturdido, luego la ha pedido, lógicamente, a Antonio Núñez al árbitro, el mismo rasero, pero no lo está mostrando, vamos a ver en la segunda parte, así que yo creo que un minutito, cuanto menos, va a mostrar de prolongación, el colegiado de la contienda, la afición se enfada ahí, porque creía que había falta de Jesús Vázquez, no la señaló el colegiado, Jesús Vázquez retrasa sobre Mario Marín, vaya plancha que ha pegado ahí, en este caso Borja, se queja Mario Marín al colegiado, no sé si ha señalado la falta o la banda, me parece que banda, favorable para el decano del fútbol español, banda, 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 al final no ha señalado, le está diciendo Mario Marín, que sí, que ahora saca, pero que había sido plantillazo, y por lo tanto falta, que no la señaló el colegiado, escudero Marín, balón ahí dividido, la intentaba pelear, Dani Molina con Borja, el balón dice que el último que la tocó, fue Dani Molina, por lo tanto, pelota favorable, para el Atlético Sanluqueño, toca para Dani, el central zurdo, este para Muñoz, Muñoz retrasa de nuevo para Dani, se la quita de en medio, le peca patadón, vaya, este Atlético Sanluqueño, lo que va a tener que trabajar Juanito, para que no pase a puro, bien Dani Molina, retrasa ya para Manolo Bonac, que se la quita de en medio, balón en largo, ahí no había nadie, ahora se equivocó, Manolo Bonac, que le dio la pelota directamente, al técnico del recreativo de Huelva, Alejandro Ceballos, el juego, está parado ahora de nuevo, lo va a poner en movimiento, Iglesia, Iglesia es para Sana, Iglesia se quita, la pelota de en medio, Jesús Vázquez, bien parándola con el pecho, que bueno el movimiento de Dani Molina, vamos a ver esta jugada con peligro, Fran Machado, buscándolo en la ciudad de Waldo, ahí estuvo más listo, muy bueno también el central Dani, me gusta muchísimo, este central de Atlético Sanluqueño, al estilo de Bonac, está muy certero en los cortes, metía la punterita ahí Dani Molina, pero no terminó los controles, el campo está horrible, José Alonso, fallo de José Alonso, pero el de siempre, lo va a rectificar Manolo Bonac, que bien ha engañado a Magui, Manolo Bonac para José Alonso, José Alonso se tiene que pegar a Bonac, porque va a prender muchísimo esta temporada, de Manolo Bonac, que Jesús Vázquez, cuidado, ha perdido la bola, cuidado, ahí puede haber peligro, ha perdido la bola, Jesús Vázquez, le pega arriba, ahí peligro, le pegaba arriba, Carri, que bien le ha robado la bola, en este caso a Jesús Vázquez, que no puso bien el cuerpo, la perdió el veterano jugador recreativista, luego el golpeo no fue bueno, está abriendo los brazos, Rubén Galvez, el cancerbero del conjunto recreativista, pidiéndole a sus compañeros que se desmarquen, que aparezcan sobre todo, y que no busquen el balón siempre al espacio, sino que hay que bajar, a buscarla y por lo tanto, empezar a triangular y empezar a buscar paredes, balón arriba, sorteado de nuevo, al de siempre, Antonio Núñez, la peina que viene para Waldo, vamos a ver si este sí la puede pelear, Waldo para Frank Machado, a ver quién la echa abajo, Frank Machado lo intentaba, pero nada, no lo terminamos de hacer, Dani Molina, muy volcada aquí en banda, Dani Molina, a mí no me gusta tan volcado Dani Molina, con este juego, y sobre todo con la falta del 9, el daño que le está haciendo al recreativo de Huelva, no tener ese 9, porque Waldo actuaría en banda, por lo tanto Dani Molina, se metería ya por el pasillo interior, por el 10, ahora Jesús Vázquez a punto de perder, ahí, ahí es donde tiene que jugar Dani Molina, esa es la posición de Dani Molina, y no pegado tan a cal, el pase ahora de Javi Cantero, le quiere pegar, el balón fácil para el portero, el balón fácil para el portero, Frank Machado, pedía ahí Dani Molina, que se buscaba, el hueco en ataque en el carril del 10, pero mira cómo ahí hace mucho más peligro, el chaval de la cantera recreativista, que cuando está pegado en banda, y cuando tiene que ir a buscar el balón en velocidad, porque precisamente él no es rápido, si son rápidos Antonio Núñez y Waldo, pero el no tener 9, pues tiene que improvisar, con lo que tiene en el terreno de juego Alejandro Ceballos, Dani Molina, de nuevo con el balón para Javi Cantero, nada mal ahora Javi, le aplaude, le aplaude Alejandro Ceballos, y es que esta zona del campo está horrible, fallan los dos, es que parece un barrizal, y eso que hace casi 40 grados, estamos en 35, 36 grados, es el Lucas de Barrameda, no me quiero ni imaginar, miren los controles, no me quiero ni imaginar lo que puede ser este campo, cuando llueva en el mes de noviembre, en diciembre y en enero, balón favorable para el recreativo de Vuelva, estamos en el último minuto, se acaba de cumplir ahora mismo, del tiempo reglamentario, estamos en el 44 de juego, 0 a 0 en el marcador, el recre me ha gustado, al principio un poquito dubitativo, a partir de la media hora, todo ha tenido el control del balón, y la ocasión más clara en el 28 de Gualdo, pero a partir de ahí, aunque lo estamos intentando, el balón ni para uno ni para otro, Atlético Sanluqueño, nada de nada, no ha llegado ni una sola vez con peligro, sobre la portería de Rubén Galvez, Jesús Vázquez, el veterano, capitán recreativista, el capi, el que va a poner, la bola en movimiento, va a buscar como siempre, Antonio Núñez, me imagino, el que las peina todas, allá va el balón, arriba, buscando el esférico, para el propio, en este caso ha sido Gualdo, ahora sí, el que la pelea es Rafa de Vicente, el balón dividido, bien en el corte, Fran Machado, no está mal, Fran Machado, en el debut del chaval, también el jugador, bueno, el chaval tiene poco, ya tiene 32 años, el jugador del Jaén, estuvo muchas temporadas, y también en el Cádiz, en esta última etapa, Dani Molina, el que la peina para Rafa de Vicente, pero es que el campo está calamitoso, un minuto de descuento, lo decía yo anteriormente, iba a prolongar, un minuto de prolongación, sobre todo por las atenciones, Antonio Núñez, en los compases, los primeros compases del partido, golpeaba, Manolo Bonasque, sensacional, le pegó en el cuerpo a Carri, por lo tanto, balón favorable, para el recreativo de Buela, va a morir, la primera parte, queda muy poquito, 0 a 0 en el marcador, ahí los aficionados del Sanluqueño, anipando, en este caso, a los jugadores locales, normal, habitual, Javi Cantero, el que pone ya la bola en movimiento, yo creo que no, poco más va a durar, en esta primera parte, Javi Cantero, arriba, el largo, buscando a Fran Machado, la peinaba, lo intentaba también Rafa de Vicente, ahora ponía el cuerpo, Fran Machado, se la llevan ellos, pero la toca para Rafa de Vicente, balón a seguir, nada, ahí no podía llegar para nada, hay que tener un poquito más de tranquilidad, Rafa de Vicente, no había mirado ni dónde estaba Waldo, y esto se va a acabar, se va a acabar, se acabó, que se acabó la primera parte, cero a cero en el marcador, entre el Atlético Sanluqueño, y el recreativo de Huelva, el Recre, si alguien ha merecido más, ese ha sido el decano del fútbol español, en esa ocasión de Waldo, en el minuto 28, a centro de Fran Machado, pero poco más, la verdad que, no ha tenido más esta primera parte, el Recre lo ha intentado, el Atlético Sanluqueño, es un rival inferior, ya se están metiendo, en bocada de vestuario, al estilo antiguo, ¿eh? cómo se meten al estilo antiguo, por un lado, los jugadores de un equipo, los jugadores del otro, me recuerda al viejo colombino, en parte, y es que son campos, lógicamente, propicios, el Atlético Sanluqueño, el Palmar, un campo con muchísima antigüedad, y bueno, ya tenemos ahí, a los jugadores reserva, del decano del fútbol español, vamos a ver si alguno, tiene alguna que otra oportunidad, Ale Zambrano, Antonio Domínguez, Diego Cortés, Sedeño, en este caso, los jugadores del decano del fútbol español, bueno, pues nos vamos a dar un respirito, enseguida, la segunda parte, 0 a 0, en el marcador, en el Palmar, de momento, no marca nadie, Atlético Sanluqueño, Recreativo de Huelva, aquí, en Teleonuba. Gracias.